Soy el chingón de chingones y a mí me la he esperado Esto te dicen serriatas, aquí me los he sentado Si no fuera por los míos, no andaba alivianado Comenzaron este jale, andando a pata de perro Sé que la divina es garza, porque ahora traen carro nuevo No más que lo traen de gorra, no le sudaron los huevos Yo no soy rey del cristal, soy el chingón de chingones Más vale que me lo crean, pinche bola de copiones Nunca me van a llegar, ni siquiera los talones Arriba Michoacán y Ginaloa Hijo de su bien amada, no sé qué grita se carga Andan vendiendo diagramos y ya se sienten muy nalga Traen navajas de resura y dicen que son escuadras Yo no soy rey del cristal, ni presumo agotero Soy el chingón de chingones, nunca ando de paquitero Quiero que sepan cuchillos, nunca se me arrugue el cuero No, 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 no no, no Gracias.